¿Qué es la empresa de Carrocería para Vehículos Industriales? ¿Cuál es el premio que recibeis y qué suponeis? Es un premio a la mención especial del COVID. O sea, para nosotros es un orgullo, o sea, que no se queden los sudores, la sudor del empresario y de la gente, los subtrabajadores, sino que lo reconozcan. Y bueno, el vehículo que presentamos o que hemos presentado es el primer vehículo autosterilizante a nivel mundial. Sí, autosterilizante con ultravioleta a nivel mundial. ¿Y eso qué? Pues, cuando ahora estaba lo del COVID, que lo que hacemos es esterilizar lo que son los paquetes, las cajas y todo, porque el transporte está cambiando mucho. Antes iba a la agencia de transporte y ahora va mucho a domicilio. Entonces, para que llegue totalmente esterilizado, libre de patógenos, virus y todo eso. Concepción Martínez Sánchez, soy la directora financiera del Grupo Castillo de Canena y consejera de Almazara La Loma. Bueno, es una industria que se dedica al sector del aceite de oliva. El grupo controla y gestiona toda la cadena de valor, integrado verticalmente en cuatro empresas. Una de ellas, la industria agroalimentaria Almazara La Loma. Almazara La Loma lleva una trayectoria de casi 23 años de vida y se dedica a la producción de aceite de oliva virgen. Es una de las almazaras más eficientes y tecnológicamente más avanzadas. Ha ido incrementando, invirtiendo en terrenos, en instalaciones, en tecnología y su estrategia la ha basado en la innovación y en el desarrollo sostenible. Una sostenibilidad que abarca en un sentido muy amplio de la palabra, porque abarca el aspecto principal de calidad, abarca el aspecto social, abarca el aspecto ambiental y, como no, también el aspecto económico. Pues la Almazara ha invertido continuamente en sus procesos, en sus productos y lo ha hecho con el mejor activo que tiene, que son las personas. Un equipo muy formado, profesionalizado, motivado y en continua formación y adaptación a los nuevos tiempos, al nuevo mundo, a las nuevas tecnologías. Estamos también en un proceso dentro de esa cadena vertical de desarrollo de blockchain y de digitalización en la industria. También nos adherimos al Pacto Mundial de las Naciones Unidas en el año 2019. Y somos una empresa socialmente responsable, certificado por Foretica, también en el mismo año. Y también líderes en aceites premium, que hacemos y fabricamos también los aceites de Castillo de Canena. Apostamos, trabajamos con una trazabilidad perfecta, desde una transparencia, rigor y profesionalidad. Y también contamos con las certificaciones más exigentes. Tenemos BRC, IFS, calidad certificada, producción integrada, producción ecológica. Fuimos la primera Almazara en aceite que nos certificamos en proceso con la ISO 22.000. Ahora estamos actualizando y estamos renovando, dando un paso más. Y estamos en proceso con la 22.500, también con eficiencia energética, la 166.000. Y también tenemos, perdón, la 55.000 de eficiencia energética. Y también estamos en proceso con la ISO 166.000, que es una certificación de I más D más I. Tenemos un departamento transversal que desarrolla toda la innovación. Y hemos invertido ampliamente en los últimos años, en las últimas décadas. ¿Qué supone este reconocimiento? Bueno, pues como un impulso, es un agradecimiento. Es un reconocimiento que nos impulsa a seguir dando lo mejor de nosotros en cada momento. A seguir esforzándonos y mejorando en ese desarrollo de todo lo que nos espera en este nuevo mundo en el que nos enfrentamos, en el que nos afrontamos. Con el mejor activo, que vuelvo a decir, que somos las personas. Hola, buenas tardes. Pues soy Antonia Gómez Torres. Soy responsable de calidad de la Almazara Alcanova Sociedad Limitada. La Almazara está en Alcaudete. Nosotros nos dedicamos a la producción, envasado y comercialización de aceite de oliva virgen extra. El aceite es totalmente nuestro, de nuestra finca. Es ecológico, por lo que cuidamos mucho el medio ambiente y lo que es el suelo. Entonces, todos nuestros proyectos que estamos implantando, para conseguir todavía más, cumplir mucho más por la sostenibilidad y la economía circular. Pues entonces, utilizamos muchas enmiendas para el suelo ecológica. Hacemos nuestro producto, que es la aceituna, y de ahí sale el aceite, pero también sale la hoja, la cual la utilizamos para hacer nuestro compost. Entonces, se queda como una economía circular y es muy importante. Después, la verdad que exportamos todo nuestro aceite a China, Japón, Estados Unidos. Al ser ecológico también, pues ya estamos consiguiendo también la normativa de Taiwán, para poder, que es nueva, la certificación esa. Y, pues intentando, pues, y otra cosa que nos gusta mucho es divulgar también formaciones del aceite de oliva virgen extra, que la gente tenga mucha cultura y estamos intentando en todos los países que eso, pues, ir a hacer carta de formación y que sepan diferenciar lo que es nuestro oro líquido. Si es de internalización, pues supone una satisfacción enorme, porque es que estamos continuamente apostando por cada vez más, ser más internacionalistas en todos los continentes. Y eso, pues, nos lleva a que la empresa vaya creciendo mucho más, haya más empleo y... Gracias. 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 Gracias.